Ya pasaron más de dos semanas desde que Cristiano Adal sacudió las redes sociales al anunciar el fin de su relación con la cantante pop Belinda. Las redes sociales se llenaron de cuestionamientos acerca de qué es lo que haría el intérprete de Regional Mexicano con sus tatuajes, dedicados a la que supuestamente sería el amor de su vida. Muy emocionado, muy contento por el resultado, espero que les guste mucho a todos ustedes. Ahora a través de redes sociales está circulando un video donde podemos ver que Cristiano Adal ya modificó otro de estos tatuajes y es precisamente el más grande. Yo vivo el momento sin pensar en el mañana, simplemente disfrutando todas las bendiciones que Dios pone en el camino. Durante una de las presentaciones que tuvo Cristiano Adal en Premio Lo Nuestro, el intérprete de Adiós Amor aparece como que se agacha para saludar a su público y ¡oh sorpresa! El tatuaje que se hizo en el pecho con los ojos de Belinda ya fue modificado. El premio Lo Nuestro se va a sentir todo nuestro orgullo, nuestra cultura mexicana, hicimos un homenaje a don Vicente. Vale la pena mencionar que durante el programa matutino Sale el Sol, la periodista Ana María Alvarado había comentado que Cristian ya se había tapado los ojos de Belinda y en su lugar había puesto unas alas. Y pues agradecido por todo lo que está pasando en estos momentos. Aunque Cristian Odal obviamente ha evitado hablar del tema a toda costa, en días pasados hemos podido ver como el intérprete sí se ha modificado estos tatuajes. Incluso su tatuador Rafael Valdés reveló en una reciente entrevista que además de quitarse el nombre de Beli que tenía en la oreja derecha, ya estaban trabajando en otro de los tatuajes del cantante. ¡Es para! ¡Woooh! ¡Cristian Odal! Fue precisamente en un concierto que varios fanáticos y seguidores notaron que Cristian Odal ya había eliminado por completo el tatuaje cerca de su oreja que decía Beli. Prácticamente lo tapó, con más tinta. Ha sido un cambio gigante. Agradecer a todos los artistas regionales mexicanos que están poniendo en alto nuestra bandera. De igual manera, antes de presentarse en el escenario de Premio Lo Nuestro, Cristian Odal aceptó hablar con algunos medios de comunicación. Durante la entrevista, Cristian Odal nos habló acerca del homenaje que haría a Vicente Fernández al lado de Ángela Aguilar, Grupo Firme y Camilo. Gracias a todos por hacer música tan bonita. Yo le sé de la vida por tanto amor, por tanto cariño. Y es que el intérprete de Adiós Amor afirmó que está muy agradecido por todo lo que está viviendo, pero de su pasado agregó que ya no desea recordarlo. A todo mi equipo de trabajo, son los mejores. Dios los bendiga. Muchas gracias. Posteriormente, Cristian para casi finalizar comentó que él estaba viviendo el momento sin pensar en el mañana, que tampoco pensaría en el pasado y que simplemente está disfrutando las bendiciones que Dios le da día con día. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.